Isaías, capítulo 44, vamos a leer a partir del primer versículo. Y tú, Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramé aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como saucers junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Yahvé, y el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Yahvé, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Yahvé, rey de Israel, y su redentor, Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Los formadores de imágenes, de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos, para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen, que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán vergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él, parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice Oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí, haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Bien, no tiene ningún tipo de desperdicio esta lectura que acabamos de hacer, no solamente es este capítulo 44, sino que Isaías en otros lugares nos dice cosas muy parecidas. No sé si lo sabéis, pero en el mundo en que estamos viviendo hay más gente que cree en Dios que gente que no cree en Dios o que duda acerca de Dios. Podemos ver mucha imbalidad, mucha confusión en el mundo en el que estamos viviendo, pero hay más gente que tiene en su corazón y en su mente un concepto de Dios que aquellos que no lo tienen. Ahora bien, si esto es una bendición en una parte o un consuelo, es verdad que hay muchas ideas muy diferentes, muy alejadas las unas de las otras acerca de Dios. Hay mucha gente hoy en día que cree en Dios, pero que en realidad son una especie de teístas. Gente que cree en un Dios que es desconocido, que es impersonal, que no se puede palpar, que no se puede saber, que no se puede descubrir, que no ha creado revelación. Algo hay allí, una especie de energía que no se es capaz de definir. Hoy en día también hay gente que es politeísta, que piensan que hay muchos dioses. Incluso hay algunas sectas muy relacionadas con el cristianismo que creen en el politeísmo. Cosa extraña, pero es cosa real. Hay también grupos que son espiritistas o espiritualistas y que lo que adoran y buscan y tienen son meros espíritus. La verdad es que, como nos dice aquí Isaías, podemos levantar dioses a nuestro gusto. Cogemos un poco de hierro de alambre o cogemos un trozo del resto de nuestra hoguera que ha servido para calentarnos y de ello hacemos un ídolo. Es penoso. Cuando vemos en el tiempo de las procesiones en algunas de las iglesias esas imágenes hechas de escayola o de madera que son invenciones e imaginación del hombre. Si algo tenemos que es una bendición de Dios, la imaginación, podemos volver esto en contra de Dios para imaginarlo lo que Dios no es. Y se forman dioses dependiendo de la cultura, de las tradiciones y de su propia imaginación. Es verdad también de que hay mucha gente en nuestra sociedad hoy en día que cree en un solo Dios. Pero es un Dios diferente al que puede ser el nuestro. El Islam, el catolicismo, el judaísmo, son ideas de Dios muy diferentes al nuestro. ¿Qué idea de Dios tienes tú? ¿Qué idea de Dios tenemos nosotros? Si es verdad que casi todos los que estamos aquí conocemos algo de la Escritura, hemos leído la Biblia, pero ¿qué idea tienes acerca de Dios? ¿Pudieras tú ahora mismo clasificar las ideas más básicas de Dios en una doctrina? O quizá podríamos ver que incluso en medio de nosotros hay conceptos distintos. En esta tarde yo no puedo decir todo lo que debería de decir acerca del Dios que adoramos, el Dios de las Escrituras, el Dios que tiene que aceptar cada creyente. Solamente vamos a hacer algún tipo de matiz, acercarnos un poco acerca de este Dios nuestro, el Dios de Isaías, el Dios de las Escrituras. ¿Qué creemos los cristianos? ¿Qué enseña la Escritura acerca de Dios? ¿Cuál es la diferencia básica del Dios nuestro con el resto de los dioses o la idea de Dios que tiene el mundo? ¿Se acerca nuestro concepto de Dios al Dios de una imagen hecha de leña, de madera? ¿Se acerca nuestro Dios a una idea amplia, cosmopolita, actual del Dios? ¿Es la formación de nuestra imaginación como es? Bien, hay algunas cosas, creo que son fundamentales, que como creyentes debemos de tener. Ya establecimos el domingo anterior que el cristiano tiene que basar todo su conocimiento, toda su doctrina en las Escrituras. Si bien que tenemos también de parte de Dios la imaginación, el sentido común, que Dios nos habla por diferentes medios, todo absolutamente, todo lo que nosotros ahora podamos decir acerca de Dios, tiene que estar sometido total y completamente a lo que dicen las Escrituras. No es la idea que tú te puedas formar en tu imaginación, es la idea que tú debes de descubrir en la Palabra de Dios. Fijaros en lo que hemos leído, en el versículo 6, nos dice con claridad nuestra primera idea. Allí dice, Yahvé, Rey de Israel, y su Redentor, Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y el versículo 8, vuelve a enfatizar, no hay Dios sino yo. Yahvé de las Escrituras, Yahvé de Israel, no hay fuerte, no conozco ninguno. La primera idea que nosotros tenemos que tener en mente como creyentes, como cristianos, es que no hay otro Dios sino el nuestro. Dios se identifica como el Dios de Israel, el Dios de su pueblo. Y nosotros, que somos el pueblo de Dios, tenemos que decir, solamente hay un Dios, y es el nuestro. Y esto no lo decimos con la arrogancia, con engreimiento o vanidad. Lo decimos porque así lo señalan las Escrituras. Las Escrituras te dicen, este es el Dios verdadero y no hay otro Dios fuera de él. Es un Dios único y total. Deuteronomio, capítulo 6, también nos habla con claridad de que no hay otro Dios sino el Dios que se ha revelado a Israel, que se ha revelado a nosotros. La Escritura nos enseña acerca de este Dios. Nuestro Dios tiene una naturaleza invisible, espiritual. No podemos verle, no podemos tocarle. ¿Qué imagen te vas a hacer de Dios? Nos dice Isaías 44. Resulta que te estás calentando, estás cociendo allí tu carne o asando tu carne, te sobra un leño, lo miras y dices, uy, esto parece que de aquí voy a hacer una imagen. Y haces una imagen y te inclinas a ella. ¿Ese es el Dios que tú tienes? Nuestro Dios es espíritu, no lo podemos ver, no lo podemos imaginar, no podemos decir que tiene cierto aspecto, que puede ser un anciano, que puede ser un joven, que puede ser alto o grande. No podemos hacerlo porque él es invisible y él es espiritual. El Dios que tenemos no está limitado a un cuerpo. No podemos decir que lo podemos tocar ni lo podemos percibir con nuestro sentido. Tenemos que luchar con esta realidad. Nos gustaría que en la pared de nuestra cocina o quizá en el fondo de nuestro salón, por la humedad de la pared, apareciera una imagen que nos pudiera parecer que es nuestro Dios y es un engaño del diablo. Podemos salir al campo y podemos ver alguna figura en la piedra o en alguna de las ramas del árbol caídos y pensar que aquello es el Señor que nos está hablando. O como ese semipresidente de Venezuela que escucha un pajarito y que le dice que aquello es no sé qué cosa. Nos podemos dejar llevar por la imaginación, pero la escritura nos dice que nuestro Dios es único y que nosotros no podemos pintarle, no le podemos imaginar, no lo podemos formar, porque él es invisible, él es espíritu. Por tanto, ese es un solo Dios en naturaleza y es un solo Dios en su clase. No hay otro aparte de él. Esta mañana señalaba acerca de un libro que acabo de leer, acerca de los diez mandamientos. Este autor dice, bueno, no es que los judíos en la escritura creyeran que hay un solo Dios. Ellos no eran monoteístas, sino que eran monogistas. Es decir, que entre todos los dioses adoraban un Dios. Y parece mentira que un hombre aparentemente tan sabio y tan filósofo como él no haya leído en las escrituras que te dice, es que no hay otro fuera de mí. No es que tú, Israel, solamente me tenga que adorar a mí. Es que no hay otro. Y todos los demás que adoran a otros dioses están adorando la nada, la fantasía, o quizá el daño que nos crea en la imaginación, el mismo diablo. Es el único y verdadero. No hay otro aparte de él. Y por tanto, atrevernos a figurar o a imaginar o a buscar otro Dios que el que está revelado en las escrituras es engañar nuestra alma, es condenar nuestra alma. Esta es la primera idea. Deberíamos desarrollarla y deberíamos de aprender. Dios es uno. Pero es aquí que vienen los misterios de los misterios. Nuestro Dios es trino. Si leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, en esa gran comisión que el Señor Jesucristo envía a los discípulos por todo el mundo a predicar el Evangelio, nos trae una doctrina que debemos de mantener siempre. Mateo capítulo 28, nos dice así, versículos 18, los últimos. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En esa comisión, en ese mandato que el Señor Jesús está diciendo, recordar que en otros lugares el Señor Jesús está diciendo, hay un solo Dios, el Señor Jesús también lo repite, Juan 4 nos habla de que Dios es espíritu, y no podemos adorarle sino en espíritu, y en verdad aquí nos está enseñando que también nuestro Dios es trino. Si miráis en la manera en cómo funciona o cómo obra este Dios trino, pasar conmigo en Segunda de Corintios. El apóstol Pablo está escribiendo a esta iglesia, y en su último capítulo, en el capítulo 13, dice así, el último versículo de su carta, La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí podéis ver otra vez la Trinidad, cada uno en esa personalidad, o carácter, o función. Dios es de una sola naturaleza, pero son tres personas. Funciona en diferente personalidad. Se ha intentado escribir fórmulas, imaginarnos un diagrama acerca de Dios y de su persona, de su obra, y todas ellas se quedan imperfectas, inconclusas, incapaces de poder mostrarnos lo que la Escritura nos enseña. Pero un libro que es de historia, que es de naturaleza clara y sencilla, para que puedan entender los niños, que son narraciones del pasado, y de un pasado muy lejano, sería sorprendente que nos introdujera una noticia, o un anuncio, una verdad, que fuera difícil de comprender. Esto nos muestra que no hay nada que esconder. Esta es la realidad. Lo entiendas o no lo entiendas, esta es la realidad acerca de nuestro Dios. Nuestro Dios es Padre, nuestro Dios es Hijo, nuestro Dios es Espíritu Santo. Cada uno es Dios completo, pero todos ellos forman un solo Dios. En mi análisis estaba intentando haceros algún dibujo o alguna idea, pero todas ellas son perfectas y son completas. Pero podemos ver que es un Dios verdadero, que se manifiesta en diferentes formas, y que a veces se manifiestan las tres formas a la misma vez, delante de nosotros, en la vida de Jesús, en la vida del ministerio de Pablo, en la Escritura, en diferentes lugares lo podemos ver. Juan, capítulo 1, versículo 1, nos habla claramente de que el Señor Jesús es Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo Cristo es Dios. Y podemos ver en otros lugares de las cartas, por ejemplo, de la naturaleza del Espíritu Santo, que tiene una personalidad a la cual se le puede engañar, o se puede pensar que se le engaña, y que cuando se le engaña se está engañando a Dios. La naturaleza del Espíritu es esa, el Espíritu es parte del Dios invisible que no se puede palpar, pero a la misma vez es de una personalidad, puede entender, puede comunicarse a nosotros mismos, puede morar en nuestro corazón, o puede temer la figura de una paloma. Y no está diciendo la Escritura que Dios es uno en clase, y Dios es uno en la naturaleza, pero Dios es trino en persona, tres personas en uno, y que lo ha sido siempre desde la eternidad. No es que de pronto haya aparecido una imagen, o haya querido ser, o que en el pasado le faltara algo a Dios, que ahora se ha unido en elemento, Dios siempre fue completo, Dios en toda la eternidad ha sido el mismo, y Dios se revela ahora de la forma que Él quiere relevarse. Este es el Dios de las Escrituras, y no podemos separarnos de Él. Si alguno piensa que hay otro Dios, una figura o una imagen diferente al que vemos las Escrituras, se está engañando. Y si alguno de vosotros llega a la conclusión de que Dios no es trino, sino cualquier fórmula que os podáis inventar, os estáis engañando. Tenemos que aceptar, aun cuando no lo entendamos por completo, lo que la Escritura nos enseña. Pero, ¿qué más es nuestro Dios? ¿O qué más debe ser tu Dios? ¿Qué es lo que nos dice, además, acerca del Dios nuestro? Que es un Dios personal. Es un Dios que tiene un carácter personal. Es un Dios que se comunica. Lo veíamos el domingo pasado. Ha querido revelarse, ha querido hablar. No es simplemente una energía que mueve, o mantiene, sostiene todo el universo, sino que es un Dios que puede acercarse a ti y hablar de tal manera que tú lo puedas entender y lo puedas comprender. Es un Dios al cual tú le puedes hablar y Él puede recibir lo que tú estás diciendo. No es una mera imagen de escayola o de madera que tú puedas tener, y que sencillamente es sugestionarte y hablar a la nada. No, es un Dios que realmente escucha y es un Dios que en verdad se comunica. Es un Dios que tiene mente y que tiene carácter. Aun cuando su mente y su carácter está fuera de nuestro alcance, podemos llegar a comprender y entender cosas. Fijaros bien, nosotros podemos llegar a comprender acerca de Dios por medio de la naturaleza cosas. Por ejemplo, que Él es creador. Nos dice aquí, yo te creé, yo te formé desde el principio. Le dice Dios a Israel y a Jacob y nos lo dice en diferentes lugares de Isaías y en diferentes partes de la Escritura. Dios es un Dios creador y por tanto la creación nos muestra acerca de Dios. Si miráis la belleza y la hermosura, podemos ver que el que lo ha hecho entiende de belleza y de hermosura de una manera máxima y completa. Podemos llegar a comprender cosas a través de nuestra propia conciencia y de nuestra propia naturaleza. Como nosotros somos imagen del Dios vivo, verdadero y único, algo en nosotros tiene que ser una imagen como cuando algo se refleja en el espejo de Dios mismo. Y podemos llegar a descubrir acerca de los sentimientos, de los deseos y anhelos de Dios aun cuando en Dios se multipliquen en lo infinito. ¿Podemos descubrir acerca de Dios en la creación? ¿Podemos descubrir acerca de Dios en nuestra propia conciencia y en nuestra propia naturaleza? ¿Podemos llegar a saber con nuestra propia experiencia y a través de las Escrituras? Las Escrituras nos revelan acerca de Dios. Coger todas vuestras cualidades como personas y multiplicarlos por infinito. Y entonces podremos ver algo de los atributos de Dios. Nuestro Dios es un Dios que nos supera a nosotros en conocimiento. Tal es así que tenemos que decir de Dios que es omnisciente. Todo lo sabe. que es omnipresente porque está en todas partes a la misma vez. Que es todopoderoso porque tiene todo el poder que nos podamos imaginar. Su belleza supera nuestra imaginación y por tanto a Él le pertenece toda la gloria. Cuando nosotros amamos amamos de manera torpe y equivocada nuestro Dios es Dios de amor. Cuando hablamos de pureza y la pureza que nosotros buscamos tenemos que decir que nuestro Dios es luz o que Dios es santo o que Dios es justo y no tenemos regla no tenemos medida para calcular todo lo que es Dios. Nuestros atributos o nuestras cualidades como personas las podemos comparar. Uno es tan bueno como o alguien ama tanto como aquel otro. Pero con respecto a Dios no lo podemos comparar con nada ni con nadie porque Él supera toda nuestra capacidad. en Dios se dan todas y completamente las cualidades que debiéramos de buscar y que debiéramos de amar o desear. Dios es santo y es justo y por tanto sabemos que la santidad y la justicia de Dios no permite tu pecado pero a la misma vez Dios es amoroso y es misericordioso y es paciente por eso es que tú puedes resistir. Podemos indagar en este terreno podemos llegar a comprender y a conocer ciertas cosas acerca de Dios pero cuanto más profundizamos nos damos cuenta de que igual como el océano es inmenso y el universo no lo podemos llegar a calcular o medir así pasa con nuestro Dios cuanto más profundizamos más inmenso y extraordinario nos parece. por tanto decimos que Dios es un Dios personal pero decimos también que es un Dios diferente a toda persona a toda criatura y que es absoluto en todas las cosas el Señor no deja las cosas a medias como tú las dejas y no tiene dominio en parte como tú lo tienes Él supera todo lo demás sin medida es muy importante que nosotros tengamos una comprensión de la naturaleza del carácter y de la persona de Dios porque nos va a distanciar y nos va a diferenciar de las otras visiones que la sociedad tiene acerca de Dios llevamos viendo imágenes de Dios en el esperpento y en el ridículo las ideas absurdas que la gente quiere plantarse acerca de Dios y nos meten nos introducen una mitología inventada y moderna a través de los diferentes programas de televisión o de las noticias y Dios supera todas estas cosas y tenemos que luchar con toda esa inclinación alguno de vosotros podrá dejarse engañar o confundir o imaginar en su propia mente de cómo es Dios y para conocer a Dios no podemos sino ir a las escrituras por tanto hemos dicho que es un solo Dios como nos enseña el pasaje que nuestro Dios en siendo uno es trino Padre, Hijo y Espíritu Santo que no es una mera energía que se mueve el universo sino que es un Dios personal aun cuando no palpable y que es un Dios diferente a nosotros aun cuando nosotros somos imagen de Él y que es un Dios absoluto porque no tiene medida en todo lo que es y en todo lo que hace pero vayamos a un paso siguiente nuestro Dios es un Dios soberano cuando hablamos acerca de Dios no es un Dios que tenga poder y dominio sobre cosas y personas no es así Dios tiene todo el poder y todo el dominio sobre las personas y las cosas y no lo tiene limitado no hay nada que tú puedas hacer y que puedas decir que se escape de la voluntad de Dios no hay nada en el universo que pueda ocurrir que se escape del poder de Dios todo Él todo el universo toda nuestra vida y toda nuestra existencia dependen totalmente de Él cuando nosotros decimos que Dios es soberano decimos que Él es dueño absoluto de todo y que tiene dominio absoluto de todo el pasaje que hemos leído en Isaías nos habla acerca de la creación en un tiempo no había nada y la única conclusión que podemos llegar aun cuando hoy ciertas teorías evolucionistas nos puedan decir otra cosa en un tiempo no hubo nada y ahora hay porque Dios quiso Él quiso hacer las cosas como Él quiso hacerlas y aun cuando la forma en que Dios la ha hecho nos crea confusión y podemos ver rasgos y señales que nos dan a pensar que tenemos un tiempo o que tenemos un periodo de formación u otras teorías la Escritura nos enseña con una manera clara y tajante un tiempo no hubo nada y Dios lo hizo y lo hizo como quiso es el creador y por tanto dueño de lo que ha hecho es dueño de la creación y por tanto es dueño de la naturaleza es dueño del firmamento es dueño de todo lo que podamos captar con nuestros ojos y con nuestros sentidos es dueño de lo grande y de lo inmenso y es dueño y señor de lo pequeño y lo que nos parece insignificante no solamente Él tiene dominio de ese universo sino que tiene dominio también de la misma tierra y de las cosas que acontecen en medio de nosotros Él es el creador y por tanto es señor en nuestras vidas en Isaías capítulo cuarenta y uno por ejemplo y quizá podríamos hablar y de Génesis uno al tres y ser contundentes de lo que nos está diciendo la escritura ahí pero en el capítulo uno se nos pregunta versículo cuatro ¿quién hizo y realizó esto? ¿quién llama a las generaciones desde el principio? yo Yahvé el primero y yo con los postreros si miráis en el cuarenta y tres uno también lo vuelve a decir ahora así dice Yahvé creador tuyo Jacob y formador tuyo oh Israel no temas porque yo te redimí te puse por nombre mío eres tú si nosotros hablamos de algo que hemos podido hacer que hemos podido crear con nuestras manos o una idea que hemos podido desarrollar un invento que hemos traído a nuestra generación podemos decir nos pertenece la hemos formado la hemos construido la hemos edificado nosotros mismos y es nuestro Dios ha hecho esto lo que vemos lo que tocamos lo que sentimos y por tanto todo ello le pertenece cuando hablamos del Dios de las escrituras hablamos del Dios al que perteneces le perteneces por completo no puede no debe de haber ningún aspecto en ti de tu mente de tu corazón de tus capacidades que esté fuera del dominio de Dios y si piensas que lo hay eso es rebeldía y eso es condenable tenemos que aceptar no solamente un Dios que hizo sino un Dios que mantiene y que sostiene no un Dios que te hizo y te dejó sino un Dios al que perteneces y pertenecerás durante toda la eternidad pero nos dice también la escritura y nos enseña que este Dios soberano no solamente es soberano con respecto a la creación a lo que vemos y tocamos sino que es dueño y soberano sobre la providencia es decir que él es el señor de la historia él es el señor de los acontecimientos todo lo que ocurre y lo que no ocurre en nosotros y fuera de nosotros le pertenece si hay un cambio o una revolución internacional si hay un conflicto si hay un imperio que cae todo eso es por la voluntad de Dios si podemos ver la fortuna o la desgracia que puede venir de nuestras vidas no es porque se le escape a la voluntad de Dios todo está en sus manos podemos construir y podemos pensar que nosotros tenemos dominio sobre las cosas pero la inclemencia del tiempo daña la estructura y el edificio se cae pensamos que hemos construido un barco que no se puede hundir lo echamos al mar viene un iceberg y lo hunde podemos pensar multitud de cosas en las que nosotros no tenemos el dominio pero Dios tiene el dominio el Dios que nos dice las escrituras no solamente tiene el dominio sobre lo que ha creado y las cosas sino también los acontecimientos y el es el que lleva todo para que ocurra de la manera que el quiere que ocurra todo lo que ocurra en tu vida está en las manos de Dios así es nuestro Dios el capítulo 43 también de Isaías por ejemplo y en el versículo 13 aun antes de que hubiera día yo era y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo quien lo estorbará este es nuestro Dios y aun cuando a algunos les pueda sonar extraño en la sociedad en la que estamos viviendo si sabemos entenderlo nos da una paz y una confianza donde prefieres navegar en el barco que ha sido construido en gran sabiduría pero con tremendo riesgo de las manos de los hombres o en el barco que ha construido aquel que es infalible en lo que hace que podrás subir en algún barco donde no puedas ver el rumbo y no puedes saber dónde vas no sabes los acontecimientos y no sabes las tormentas pero sabes con certeza que aquel barco no se va a hundir que el dueño de aquella construcción el capitán de esa vida tuya no va a fracasar nosotros decimos que el Dios de las Escrituras que es soberano tiene la certeza de tus días y de tu vida no hay ninguna incógnita no hay ningún temor no hay ninguna tormenta inmensa y oscura que te pueda hacer perder el rumbo que el capitán ha establecido y ese capitán es nuestro Dios es un Dios soberano sobre tu vida sobre los hechos sobre los acontecimientos pero además es soberano nos dice también Isaías como hemos leído en la redención yo te redimí no es simplemente un Dios que te va a mantener según unos planes que se ha estado estableciendo para este mundo sino que tiene unos planes eternos el Dios nuestro no solamente es aquel que piensa en lo físico y que te puede dar o te puede quitar la salud que te puede dar más vida o menos vida sino es aquel que ha pensado en la eternidad para contigo en el versículo en el 43 uno dice ahora así dice Yahvé creador tuyo oh Jacob y formador tuyo oh Israel no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú extraordinario lo que nos está revelando el Señor o la Escritura con respecto a nosotros mismos que vuelve a repetir más adelante el versículo 10 vosotros sois testigos dice Yahvé y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí yo yo Yahvé y fuera de mí no hay quien salve yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno vosotros pues sois mis testigos dice Yahvé que yo soy Dios creo que es importante que nosotros podamos entender este aspecto quizá el más sublime y el más hermoso porque no nos conformamos los cristianos con creer en un Dios espíritu un Dios poderoso un Dios con inmensos atributos no nos conformamos con saber que es un Dios soberano y dueño del universo y de la creación un Dios que es soberano de acontecimientos a nuestro alrededor es el Dios único que salva no hay fuera de él otro que salve y ha querido salvar a su pueblo yo os he redimido yo os he comprado yo os he adquirido os he hecho míos la escritura en el antiguo testamento y en el nuevo testamento dice que somos doblemente pertenecientes a Dios por una parte por la creación y por otra parte por la adquisición ese precio que nos ha adquirido es a través de la sangre de su hijo Jesucristo no es simplemente una manifestación de su poder otra vez sino que es una rendición del Cristo su hijo en una cruz para pagar por los delitos que nosotros hemos cometido siempre he dicho que cuando nosotros queremos hacer queremos saber acerca de nuestro Dios no tenemos que buscar a Dios del poder de la creación de la tormenta en muchos lugares hemos visto cuando Dios se manifiesta con todo su furor y hace temblar a las naciones pero nuestro Dios no está en aquel sonido tremendo y horrible que podemos escuchar el gran Dios que nosotros tenemos lo encontramos en una cruz lo encontramos en un monte en un día medio día oscuro sin luz lo encontramos en un hombre rendido maltratado desnudo muerto por nuestros pecados la grandeza de nuestro Dios se encuentra en ese versículo donde dice que de tal manera amó que ha dado a su hijo para que hombres y mujeres como tú y como yo podamos tener vida eterna habrá muchos dioses fantásticos y extraordinarios en la imaginación de los hombres pero nadie nadie ha podido imaginar nadie ha podido pintar nadie ha podido encontrar en otro lugar un Dios como el que tenemos el Dios que tiene dominio que no tiene necesidad de nada y que ha querido no sabemos por qué tener un pueblo cerca de sí y para eso ha hecho todo lo posible no solamente con su mano poderosa sino con su amor tierno llamando a pecadores para que podamos venir a la obra y a la aceptación de su hijo Jesucristo ¿es este tu Dios? ¿tienes otra idea? quizá pudieras añadirle ciertos matices y ciertos colores ciertos énfasis que a lo largo de la historia o en nuestra propia circunstancia nosotros nos podemos imaginar pero si hay algo en tu imaginación algo en tu inventiva que hace sombra a esto básico que hemos dicho te estás engañando y estás dañando por eso es que tenemos que juzgar y criticar duramente a aquellos que quieren pintar al Dios que no han visto y darle figura de hombres tenemos que criticar duramente a aquellos que ponen a una mujer por virgen que sea como intermediaria tenemos que rechazar todos aquellos que quieren ponerse como una sombra delante de la cruz si alguno de vosotros da más importancia al rayo y al trueno que a la cruz de Cristo se está engañando y está perdiendo el objetivo más principal y más fundamental si hay algo en ti y en tu naturaleza tu deseo y tu esfuerzo de querer ser igual a Dios estás empequeñeciendo al Dios de las escrituras tienes que quitar todo aquello que vaya a ensombrecer la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas y sobre todos los acontecimientos ante esta imagen del Dios creador uno pero trino soberano sobre todo lo único que nos resta a ti y a mí es caer rendidos y humillados pero a la misma vez gozosos y firmes seguros de aquello que tenemos y por tanto y con esto termino tenemos que llegar a una conclusión firme Dios no permite otra adoración sino a él fijaros bien en el capítulo 42 que tenemos y en el versículo 8 yo ya ve este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas no solamente esculturas de becerros sino a oculturas que quieran imaginárselo a él mismo si leéis en el capítulo 48 también de Isaías y en el versículo 11 por mí por amor de mí mismo lo haré para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro óyeme Jacob y tú Israel a quien yo llamé yo mismo yo el primero yo también el postrero desde el principio Dios y desde el final Dios si en medio del principio y en medio del final pones otra cosa estás deteriorando la imagen que debemos que debes de tener del Dios único si tu corazón está adorando a otro Dios distinto del que tenemos en la palabra si estás buscando formar un Dios a tu propia imagen o adaptarlo a tu propia condición te estás engañando estás levantando idolatría estás adulterando espiritualmente en tu corazón no hay Dios sino Él y a otro Él no va a dar su gloria por tanto la gloria que debes de dar es el Dios de nuestro Señor Jesucristo es el Dios de las Escrituras es el Dios de la Historia es el Dios de la Creación fuera de este no hay otro quiera el Señor para ti y para mí y para toda la Iglesia que profundicemos en este Dios real este Dios revelado y podamos rechazar duramente claramente contundentemente lo que la sociedad u otros nos quieran mostrar acerca de nuestro Dios Amén 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 Amén